Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. Me hacen muchas notas en revistas UISI acá en Argentina porque soy el campeón argentino de FUTRAF. ¡Oh! Así es la cosa. Bueno, hoy voy a tener el gusto de partir el culo del campeón argentino en FUTRAF. Claro, te entiendo, te entiendo. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Cuál para ver? Te confiaste porque vos ya jugaste contra un argentino, pero que, o sea, me entendés, me entendés. No, UISI, en serio, te digo, o sea, me caías bien hasta el momento. El tema es que... Me gusta que te rías porque te voy a romper el... No, bueno, escúchame, escúchame. A ver, gente, el tema es así. El tema es así. Este muchacho, gran youtuber, al que recomiendo que se suscriban a su canal porque, de verdad, yo me cago de risa viendo sus videos, me propuso hacer un desafío de FUTRAF. O sea, muy chistoso lo de UISI. O sea, querer ganarme en un FUTRAF, no, yo me cago de risa. Pero bueno, acá está. ¿Cómo te va, UISI? Excelente, ven, ¿cómo te va a ti? Yo re tranquilo. El que tiene que estar nervioso sos vos. Quiero ver cómo funciona eso mediante el video y a ver si tienes razón. A ver si lo que hablas es cierto. Ok. Yo ya, si querés, a la cuenta de tres, elijo la formación y vemos los capitanes. ¿Te parece? Sí. Dale, ahí está, mira. Acabo de elegir la formación y ya estoy viendo los capitanes. ¿Estás listo? No, no, ahí se ven los capitanes ya. Bueno, cuando elegamos los capitanes entra una cuenta regresiva de tres minutos. Esta es la ida, la vuelta es en el canal de UISI y está en juego nada más y nada menos que yo pongo en juego mi título argentino, o sea, del campeón. Pero hoy me llevo el americano, te lo garantizo, UISI. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad. UISI, 3, 2, 1 y arrancamos. Me avisas cuando ya se esté acabando. Lo único que no tenés que elegir es el técnico. Ok. Ok. Tres minutos a la cuenta de uno, dos, tres. Ya. Tres minutos. Ahí, vamos con... Mira, para empezar, en honor a ti voy a coger un argentino. Ok, yo un brasilero, pero vamos ahí, me gusta ahí. A ver acá, vengo bien, vengo bien, pulguita, es necesaria una bechiga. Aquí estoy dudando un poco. Trata de no dudar mucho porque de verdad te digo, soy muy bueno en esto. Bueno, siento que estás un poco, ¿cómo se dice por allá? Ya no sé, como alzadito, elevadito. Cancherito, le podemos decir. Cancherito, ponele. Lo que pasa, yo también reconozco que he jugado con la Legión Argentina y uno es más malo que el otro, ¿no? Pero, o sea, hoy sé que tengo un rival posta encima, delante. Bien, 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 bien. Me ha gustado, me está gustando el equipo que estoy sacando. O sea, a mí también, o sea, te digo, estoy súper bien por acá. Bueno, yo que tú empezaría a sudar porque si vieras a este equipo, está casi todo azul. ¡Apa! Con eso te lo digo todo. ¿Cuánto tiempo falta, Sebastián? Falta un minuto treinta y uno. ¿Qué? Un minuto treinta y uno. Yo estoy por aquí leyendo eso todo lento. Un minuto treinta y uno. Lo que te conviene hacer es ir salteando. Sí, eso empecé a hacer porque me di cuenta que me estaba quedando sin tiempo. Necesito, se me está complicando un poquito acá. Vamos a elegir acá. ¡Uf! Este, San José y Zaza. ¿Qué son estas medias, loco? ¡Dios mío! Se me está complicando el tema química, que lo parió. Se me está complicando. Ya no te vuelvo como tan alzadito por allá. Se me está complicando el tema química. ¡Quince segundos! Uno de mis mejores futras, ¿eh? La que te parió. No, no. Uno de mis peores futras. Sí. Dos segundos. Me gusta, me gusta que digas eso. Termino, Wisi. Termino, termino. Ah, bueno. Me vas a matar, boludo acá. Me vas a matar porque no llegué a cien de química. O sea, Wisi, yo ya estoy visualizando los técnicos. Vale, yo ya lo voy a sacar, ya lo voy a sacar. Puedo elegir el que sea, ¿cierto? Todavía no, todavía no. Pensá cuál vas a elegir. Y a la cuenta de tres los elegimos juntos. Bueno, tú cuentas. Tres, dos, uno, ya. A ver. Ahí está. Te voy a dar el honor de que tú empieces. Mira, te la voy a hacer corta porque tengo... Mira, terminé con 94 de química. Y terminé con un total de 183. Espero que no sea mucha la diferencia. ¿Te estás riendo? Sí, me estoy riendo. El problema es que no me estoy riendo de ti, sino de mí. ¿Qué armaste? Tengo 82 de química y un rating de 89. O sea, con un total... ¿Total? 171. No, pará. Lo mío es malo, ¿eh? Lo mío es malo. Pero lo tuyo... Es perverso, men. No, 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 no. Lo tuyo es una falta de respeto al footrap. 171. O sea que te saqué 12 puntos de diferencia. Sí, o sea, en el próximo... Si quiero ganar... Tenés que meter un 200. Me parece que vas a tener que meter un 200. Sí, sí. Gente, ¿estoy confiado? Estoy confiado. ¿Está ganado el desafío? Ni en pedo. Vamos todos al canal de Wisi. Al que les recomiendo otra vez que se suscriban. Porque es un hijo de puta y tiene muy buen humor. De verdad les digo, vean sus videos porque la rompe el chabón toda. Like, suscribirse al canal de Wisi. Vamos a coparle el canal de Wisi. Y vamos a dar la vuelta porque voy... No lo quiero decir por miedo a quemarme. Pero igual lo voy a decir. Vamos allá y le copamos Colombia. Y el campeón americano de draft, seguro. Wisi, de verdad te digo, un placer haberte tenido acá, loco. Men, un placer mío estar acá. Un honor. Muchas gracias por invitarme. Y nada, aparte del culo en casa ahora. Apalala, confianza, me gusta. Gente, nos vemos allá. Chau. Adiós. Adiós.